No solo los cubanos de Miami, somos solidarios con los presos políticos en Cuba. Los cubanos exilados en Canadá también están dando un paso al frente, enviando ayuda humanitaria. Y este es el caso de la Organización Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática. Hoy tenemos desde Toronto, Canadá, a uno de sus miembros principales, Ernesto Pérez. Bienvenido, Ernesto. Antes de hablar de la organización y de la labor que están haciendo ustedes, sería muy bueno instruir a nuestros televidentes a través de los Estados Unidos, de nuestras comunidades, sobre la comunidad cubana exilada en Canadá, porque se han dado una serie de etapas y es muy interesante, en el caso tuyo, cómo tú tuviste que competir para poder entrar en Canadá, ¿no? Sí. Bueno, a ver, la población de cubanos canadienses, pues, está alrededor de unas 30 mil personas, aunque, bueno, he visto bastantes cubanos llegando en los últimos tiempos. El último censo que recuerdo fue en el 2020. Y, bueno, sí, en el caso mío particular y de muchas personas que conozco, fue por un programa que tenía el gobierno de Canadá para cartas profesionales. Hubo un sistema de puntaje donde tenías que tener idiomas, tener una carrera universitaria, y todo eso sumaba y tenías que tener un mínimo de 67 puntos. Y, bueno, así fue como llegamos muchos de los cubanos a Canadá, ¿no?, o parte de ellos. Yo diría que alrededor de un 60, 70% ha llegado por esta vía. En aquel momento se le llamaba procesos de inmigración independiente. Y tú apostaste a Toronto, ¿por qué? ¿Por trabajo, por familia, por amistad? Sí, exactamente por amigos. Por amigos, exactamente. Es decir, normalmente había gente que llegaba porque era más fácil. Por ejemplo, hubo un programa que tenía la provincia de Quebec, que necesitaba menos dinero, porque además de todo este sistema de puntaje, tenías que tener, en el caso mío, que éramos tres, lo que arribamos a Canadá, mi esposa, mi hijo, más pequeño y yo, eran 17 mil dólares. Eso era un escuello grande, ¿no? Hubo un proceso de la provincia de Quebec donde pedían mucho menos por una familia de tres, en este caso cuatro mil. Entonces, muchos llegaban a Quebec, pero las mayores oportunidades de trabajo estaban en Toronto y venían a Toronto. Yo llegué a Toronto por un amigo que fue el que me ayudó, de alguna manera, a hacer la estancia, a iniciar aquí en Canadá. Bueno, y desde hace bastante tiempo, pero principalmente, ustedes han estado en las noticias más recientemente, ha habido una coordinación, Toronto, Ottawa, Montreal, ¿cómo es que surge esta organización cubanos-canadienses por una Cuba democrática? Sí, cubanos-canadienses por una Cuba democrática lleva alrededor de tres años, un poco más de tres años creada, empezó en Montreal, empezó en Montreal con un grupo de activistas y nosotros nos unimos, yo diría que unas semanas después, porque veíamos la necesidad de alguna manera de tener una organización para articularnos. También es bueno decir que no solamente existe esta organización de cubanos-canadienses por una Cuba democrática, está también el CID, Cuba Independiente y Democrática, hay un grupo de cubanos activistas en Ottawa, y del pasado, por ejemplo, la Fundación Cubano-Canadiense estaba aquí desde los años 90 con varios expresos políticos, uno de ellos es Ismael Sambra, que es escritor, no sé si usted lo conoce, y digamos que en los últimos tres, cuatro años es donde de alguna manera se ha vuelto a activar la comunidad. ¿Y ustedes le dicen a los canadienses la realidad de Cuba? Porque tú estás consciente de que el turismo canadiense es uno de los ingresos bastante abundantes del régimen, ¿no? Sí, hay varias líneas de trabajo como organización o como organizaciones, porque somos varias, ¿no? Hay una que es concientizar a través de campañas, protestas en las calles, o incluso hemos llegado a las universidades, en el caso del grupo nuestro tuvimos un encuentro o dos encuentros en la universidad, incluso con un supuesto partido comunista joven que hay aquí en el área de Toronto, aunque se extiende por todo Canadá, y llegamos a la verdadera realidad de Cuba. Es un trabajo difícil, ¿no? Porque incluso a veces es difícil llegar a las instituciones para que nos escuchen. Pero hay un trabajo mucho que viene de forma individual, ¿no? De cada uno de nosotros tratar de impactar a la sociedad canadiense. Incluso hemos tenido ayuda de un periodista que ha sido muy importante, vamos a decir, del medio más importante de Canadá, que es la CBC, ¿no? Que es la principal televisora de Canadá, que es pública, que nos ha ayudado de alguna manera a llegar a ese, digamos, canadiense promedio, para que entienda que el viajar a Cuba de alguna manera está apoyando a un régimen tiránico que oprime al pueblo y tiene más de mil presos políticos. Sí, disculpa, ¿cómo están recogiendo? ¿Qué recaudan ustedes? ¿Qué tipo de ayudas buscan y qué tipo de ayudas pueden enviar a Cuba y cómo la envían? Sí, normalmente se hace de forma individual. Hay varios activistas que nos ponemos de acuerdo para o colectar dinero. Hay muchas personas que ya conocen, por ejemplo, a mí personalmente y me hacen llegar tanto donativos en medicina como donativos en dinero, que luego, como bien sabes, es bien difícil que estos donativos lleguen a Cuba, ¿no? Pero de alguna manera a través de personas que viajan a Cuba, organizaciones caritativas como la Iglesia Católica que está dentro de Cuba, que de alguna manera podemos hacerle llegar estos donativos y impactar no solamente a los presos políticos, sino también a la comunidad. Principalmente a los presos políticos, pero también incluso en el transcurso de los años en los cuales estuvo la pandemia en Cuba, pues también hicimos este tipo de ayuda directa, ¿no? De cubanos residentes en Canadá a los barrios en Cuba, ¿no? Tuvimos varios activistas aquí que en sus barrios pudimos repartir también algún tipo de donación, sobre todo en aquellos tiempos se hacía falta mucho antifebriles para los dolores y demás que pudimos de alguna manera recaudar aquí y llevar a Cuba, ¿no? En el caso de los presos políticos hay ayuda monetaria, también se le hace recarga a los teléfonos tanto de la familia como de activistas y también enviamos a través de organizaciones como hay una organización de hace unos años que ayuda a los presos políticos, se llama Cuba en Familia, a lo cual también le hemos hecho donaciones. El proyecto de Pedro López, que es de la familia Adán de García, también hemos hecho los donativos para de alguna manera impactar en estas familias, ¿no?, que tanto necesitan la ayuda desde el exilio. Tú has mencionado una de las ayudas que es la recarga de los teléfonos. Yo me di cuenta de esa necesidad absoluta cuando dirigía radio y televisión, Martín. Pero quizás muchas personas no saben que lo más preciado en Cuba en este momento es que te den minutos para hablar por teléfono. Exactamente. Porque yo, es decir, en el transcurso de los años, pues me he dado cuenta, a ver, mucha gente me dice, bueno, es que si recarga de alguna manera estás ayudando a la dictadura, pero esto es un problema de contrapeso, ¿no? Así que es más importante la visibilidad que hacen las familias de los presos, incluso activistas dentro de Cuba cuando hacen las denuncias o cuando hacen llegar las denuncias a organismos internacionales o a la prensa independiente, pues para eso necesitan tener un medio para hacerlo y no hay mejor medio que este, ¿no? Entonces, para mí ha resultado súper importante, pues, esta ayuda a través de recarga. Y también hay que tener en cuenta que incluso a veces la recarga se convierte en un medio monetario, es decir, sobre todo cuando hay periodos de promociones, pues estas recargas de alguna manera ayudan, incluso para, por ejemplo, yo he tenido personas que han tenido que pasar saldo a otra cuenta para comprar una java de boniato. Bueno, vamos a hablar así, ¿no? Entonces, realmente son también bien útiles, ¿no? Y importantes. Además, aunque fundamentalmente es para este tema de siempre tener comunicación y que los activistas, la familia, los presos políticos o expresos políticos, pues puedan hacer las denuncias correspondientes, ¿no? Están llegando más cubanos a Canadá, han llegado nuevas oleadas. Tú lo notas, ¿no? Tú te encuentras incluso en las mismas protestas, en la última, vamos a decir, recordatorio que hicimos en el 2023 del 11 de julio, hubo un expreso del 11 de julio que incluso dio su testimonio allí en esta protesta que hicimos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo creo que es un país en fuga y Canadá no está exento de recibir ese tipo de exilio, ¿no? Que viene huyendo de la situación en la que está ahora esa dictadura. Bueno, Ernesto, muchas felicidades a ti, a todos los compatriotas que forman parte de cubanos, canadienses, por una Cuba democrática, a todos ustedes por la solidaridad con el pueblo de Cuba y con especialmente los presos políticos y, por favor, manternos informados de todas las gestiones allá. Muchas gracias. Enseguida regresamos. Gracias.